Pues muchas gracias, la verdad es que esto es un reconocimiento al esfuerzo que hacemos en Singular por impulsar el desarrollo de nuestro talento y obviamente nos compromete a seguir ideando cosas nuevas que tengan valor para nuestro equipo. Siempre todo lo que hacemos es en beneficio a ellos, entonces nos impulsa a seguir buscando esa gente buena y buena gente que necesitamos para la empresa y poder ser esos facilitadores para impulsar su desarrollo profesional.